Bueno, quinta característica de la escultura, vamos a analizar la perspectiva lineal y lo que podríamos llamar de algún modo la atmosférica, que se da en pintura, pero que en escultura le vamos a llamar Schiacciato, que vamos a poner el ejemplo de una de las recuadros de la famosa puerta de la Catedral de Florencia, que se llamó un concurso público muy famoso que lo ganó Ghiberti. Entonces te va a contar historias sagradas, en la época que no había plasmas, historias sagradas con relieve. Vamos a hacer un zoom en este recuadro. Entonces fíjense, este episodio, vamos a ver en este episodio, cómo también está presente, como ya hemos mencionado, la perspectiva lineal. Eso ya lo vimos, ¿no? Tomamos un punto de fuga y ahí van a converger todas las líneas, se van a concentrar en ese punto de fuga, generando sensación de profundidad en una superficie tan plana como una puerta. ¿No es cierto? Bueno, pero además le vamos a agregar otro tipo de perspectiva, que en pintura sería la atmosférica, pero que en este caso vamos a llamar una especie de bajo relieve o Schiacciato, que los escultores van a hacer para generar sensación de profundidad. Entonces, los elementos que se acercan al primer plano tienen todo lujo de detalle. Los elementos que se alejan del primer plano y llegan al punto de fuga tienen poco detalle, y no sólo que tienen poco detalle, sino que en lugar de estar agregados a la superficie plana, van a estar excavados, ¿no? Van a estar en bajo relieve. Entonces es una forma de generar también sensación de profundidad en una superficie plana. Claro, ejemplo. Ahí tienen la perspectiva lineal, pero vamos a observar lo que es el Schiacciato, ¿no? Fíjense en este caso. El escultor excava, es un bajo relieve. Acá tenemos sobre relieve y atrás tenemos bajo relieve. Van a encontrar multitud de placas en el cementerio de la Recoleta con esta técnica, ¿no? Fíjense otro ejemplo, ¿no? Estas bóvedas de medio cañón es impresionante. Imagínense que esto es una superficie casi plana, ¿no? Y ahí está la habilidad de generar la sensación de profundidad, sin medios informáticos como hoy que tenemos tantos FX, tantos efectos especiales. En aquella época teníamos solamente la mente del diseñador o del artista y el tablero para proyectar y después llevarlo adelante, ¿no? Entonces, perspectiva, quinta característica, perspectiva lineal y también el Schiacciato, que sería el equivalente tal vez a la perspectiva atmosférica en pintura, pero ahí interviene el color, acá no. Gracias.